Bienvenidos al podcast tú eres lo que buscas mi nombre es Alejandra Orozco soy investigadora en las ciencias sociales y alguien que trabaja con la energía para apoyar la sanación de otros tú eres lo que buscas fue creado para apoyarte en la expansión de tu percepción de la realidad somos merecedores y amados simplemente porque somos porque existimos no por lo que hemos logrado acompáñame y prepárate para transformar tus creencias y perspectivas mientras fluyes para fusionarte con tu bien supremo y tu propósito más elevado hola a todos el episodio de hoy es un extra a veces es el oro material lo que capta nuestra atención pero en esta ocasión lo que les ofrezco supera en mucho el valor de ese precioso metal por favor disfrútenlo bienvenidos al podcast tú eres lo que buscas en este episodio extra quiero compartir con ustedes una técnica que ha sido de gran impacto en mi vida se trata de la técnica de dejar ir creada por el doctor david hawkins que está basada en enseñanzas antiguas y en fuentes de guía espiritual conocidas la técnica es realmente un medio para moverse con facilidad hacia un estado de rendición se preguntarán por qué rendirse espero profundizar en ello en el siguiente episodio o los siguientes episodios pero puedo compartirles brevemente que gran parte de lo que hacemos o de lo que llamamos vivir es en realidad una forma de reaccionar y esto sucede porque existen numerosas capas de creencias condicionamientos hábitos sociales y mentales prácticas culturales excesos apoyados en la falta de equilibrio interior falta de conciencia de nuestra verdadera naturaleza miedos etcétera etcétera todas estas capas influyen en la forma en que tomamos y reaccionamos y reaccionamos ante las situaciones de la vida cotidiana y también pueden perpetuar algunas de estas situaciones nuestras emociones son la sustancia que alimenta la construcción de nuestro mundo y nosotros somos los creadores de nuestro mundo a través de nuestras expectativas y emociones damos forma a las experiencias que vivimos y son nuestros pensamientos los que ponen en marcha las emociones nuestros pensamientos dominantes son todos esos programas que se ejecutan en nuestra mente y son programas o formas en las que nos hemos entrenado para juzgar y reaccionar emocionalmente ante cada situación y desgraciadamente la mayoría de las veces las formas en las que estamos programados para actuar de tal o cual manera las mismas formas que acaban reforzando las emociones que las experiencias evocan son las mismas que a menudo nos mantienen previsiblemente cargados de emociones de baja frecuencia como la ira el abatimiento la culpa el resentimiento la apatía el miedo la tristeza la depresión la desesperanza el enfoque en culpar a los demás y a nuestras circunstancias entre muchos otros y el principal desafío es que cuanto más baja es la emoción más baja es nuestra energía vital lo cual nos mantiene apegados ciegos a la belleza que nos rodea y muy a menudo creando un sentimiento de impotencia para cambiar nuestras circunstancias cuanto más baja es la emoción más inconscientes o desconectados estamos de nuestra verdadera naturaleza somos seres de luz y nuestro estado más natural es un estado de alegría cuanto menos vivimos en un estado de alegría más alejados estamos de nuestra verdadera naturaleza y cuando ustedes que son seres divinos eligen permanecer en emociones de baja frecuencia es como ser una luz que elige atenuarse y permanecer en las sombras y quien es el que pierde todos y todo en la creación todos permanecemos privados de su luz y el propósito de su existencia permanece atado y oculto aquello a lo que te resistes persiste y no puedes cambiar lo que no reconoces conscientemente permitir al todo de ti para tener un viaje más satisfactorio en esta realidad requiere rendirse al todo de ti incluyendo las emociones que drenan la vida y que frecuentemente sentimos el cómo llegaron a existir esas emociones es un tema para el futuro pero estas emociones son como burbujas que ejercen una gran presión en lo más profundo de nosotros pero una vez que se liberan y llegan a la superficie simplemente se desvanecen son como las sombras que cuando se exponen a la luz es como si nunca hubieran existido solo necesitas practicar la técnica unas cuantas veces para poder empezar a sentir el cambio energético tanto en tu cuerpo como en tu conciencia intentémoslo y veamos qué nos ofrece esta técnica a cada uno de nosotros el siguiente pasaje pertenece a la penúltima sección del capítulo 2 del libro dejar ir el camino a la rendición del doctor David Hawkins dejar ir implica ser conscientes desde un sentimiento dejar que surja quedarse con él y dejar que siga su curso sin querer hacerlo diferente o hacer algo al respecto significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar salir la energía que hay detrás del sentimiento el primer paso es permitirse tener el sentimiento sin resistirlo o desalgarse o temerlo condenarlo o moralizarlo significa dejar de juzgar y ver que es solo un sentimiento la técnica consiste en estar con el sentimiento y renunciar a todo esfuerzo por modificarlo de alguna manera deja de querer resistirte al sentimiento la resistencia es lo que mantiene el sentimiento cuando dejas de resistirte o de intentar modificar la sensación esta pasará a la siguiente y estará acompañada de una sensación más ligera un sentimiento que no se resiste desaparecerá a medida que la energía que hay detrás del sentimiento se disipe al comenzar el proceso notarás que tienes miedo y culpa por tener sentimientos habrá resistencia a los sentimientos en general para dejar que los sentimientos surjan es más fácil dejar ir la reacción a tener los sentimientos en primer lugar el miedo al propio miedo es un buen ejemplo de ello suelta primero el miedo o la culpa que tienes por el sentimiento y luego entra en el sentimiento mismo al dejar ir ignora todos los pensamientos concéntrate en el sentimiento mismo no en los pensamientos los pensamientos son interminables y se refuerzan a sí mismos y sólo engendran más pensamientos los pensamientos no son más que las racionalizaciones de la mente para intentar explicar la presencia del sentimiento la verdadera razón del sentimiento es la presión acumulada detrás del sentimiento que lo obliga a surgir en el momento los pensamientos o eventos externos son sólo una excusa inventada por la mente a medida que nos familiaricemos con el dejar ir nos daremos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree que son necesarios la técnica de soltar deshace los programas progresivamente a través de ese proceso el motivo subyacente detrás de los sentimientos se hace cada vez más evidente estar en estado de rendición significa no tener ninguna emoción fuerte sobre una cosa está bien si sucede y está bien si no sucede cuando somos libres hay un desprendimiento de apegos podemos disfrutar de una cosa pero no la necesitamos para nuestra felicidad hay una disminución progresiva de la dependencia de algo o alguien fuera de nosotros estos principios concuerdan con las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos así como con las enseñanzas básicas de Jesucristo de estar en el mundo pero no ser de él a veces entregamos un sentimiento y notamos que vuelve o continúa esto se debe a que todavía hay más sentimientos que deben ser entregados hemos acumulado estos sentimientos durante toda nuestra vida y puede haber mucha energía empujada hacia abajo que necesita salir y ser reconocida cuando se produce la entrega hay una sensación inmediata de mayor ligereza y felicidad así como un subidón al dejar ir continuamente es posible permanecer en ese estado de libertad los sentimientos van y vienen y al final te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos sino que el verdadero tú es simplemente testigo de ellos dejas de identificarte con ellos el tú que está observando y es consciente de lo que está sucediendo siempre permanece igual a medida que te haces más y más consciente del testigo inmutable que llevas dentro empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia progresivamente te conviertes principalmente en el testigo en lugar de en el experimentador de los fenómenos te acercas cada vez más al ser real y empiezas a ver que todo el tiempo has sido engañado por los sentimientos pensabas que eras la víctima de tus sentimientos ahora ves que no son la verdad sobre ti mismo son simplemente creados por el ego ese coleccionista de programas que la mente ha creído erróneamente que son necesarios para la supervivencia los resultados de dejar ir son engañosamente rápidos y sutiles pero los efectos son muy poderosos a menudo hemos soltado pero creemos que no lo hemos hecho serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio una de las razones de este fenómeno es que cuando algo se entrega por completo desaparece de la conciencia como nunca pensamos en ello no nos damos cuenta de que ha desaparecido este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia no somos conscientes de todo el carbón que hemos paleado siempre estamos mirando la palada que estamos manejando ahora mismo no nos damos cuenta de cuánto ha bajado la pila a menudo nuestros amigos y familiares son los primeros en darse cuenta para hacer un seguimiento a los progresos muchas personas llevan un gráfico de sus ganancias esto ayuda a superar la resistencia que suele adoptar la forma de esto no está funcionando es habitual que las personas que han conseguido enormes ganancias afirmen esto no está funcionando a veces tenemos que recordarnos cómo éramos antes de empezar este proceso final del pasaje del libro ahora permítanme dejarles con una gran pregunta planteada por Sammy Vanek una bella alma en youtube qué harías si no hubiera nada que tú y yo pudiéramos hacer para estropear este proceso de expansión para todos nosotros y la mía la conciencia de ver esto que Sammy Vanek dice como verdad te permitiría avanzar hacia la aceptación de lo sagrado que es inherente a la totalidad de la creación y de ver la sabiduría que siempre habita en todas tus experiencias gracias 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 los amo mucho a todos y cada uno y han estado escuchando tú eres lo que buscas gracias gracias por unirte al podcast tú eres lo que buscas donde celebramos el tesoro que todos somos confiamos en que la técnica te expanda y amplíe tus horizontes y estamos encantados de que formes parte de esta aventura con nosotros hasta la próxima cuídate mantente con curiosidad y sigue acogiendo lo genuino de tu ser Rumi el místico y poeta dijo una vez tú buscas en el mundo los tesoros pero el verdadero tesoro eres tú esta es la esencia de nuestro mensaje en el podcast tú eres lo que buscas tú eres el tesoro que espera ser descubierto o apreciado eres la llama que nunca se consume a sí misma y la luz que brilla en todo rincón ahora estás en casa por favor ten siempre presente que eres bienvenido mantente atento mientras trabajamos en compartir algo valioso con cada episodio de la luz de la luz me 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 ¡Gracias!